Hola, en esta oportunidad hablaremos sobre las herramientas Outdooring Tools. Las herramientas de autoría o Outdooring Tools son aplicaciones que permiten la creación de contenido digital desde diversos tipos de documentos, ya sea simples o más complejos, en los cuales se combinan diferentes elementos tales como imágenes, texto, video, archivos adicionales, entre otros. Su propósito es facilitar la creación de contenido para la educación virtual y hacer más eficiente este proceso. Normalmente, estas aplicaciones cuentan con los estándares más reconocidos para que puedan ser implementados dentro de sus propias plataformas. Entre las características principales que tienen las herramientas Outdooring Tools está la de procesar el contenido multimedia, que permite ingresar o agregar este tipo de elementos. Herramientas de edición de contenido, ya que nos va a permitir la edición básica de texto, imágenes y algunas otras ofrecen la edición de sonido y video. Herramientas de animación y programación, que permite dotar de acciones e instrucciones de funcionamiento a los documentos construidos durante los cursos virtuales. Opciones de importación y exportación de contenido, son una opción que nos permite reutilizar los contenidos, que es una de las principales características que tienen los objetos de aprendizaje. y la integración con LMS, ya que nos va a permitir la construcción de estos elementos ser cargados a nuestras plataformas LMS para que puedan ser utilizados en el proceso de aprendizaje. A continuación, daremos a conocer las principales aplicaciones que se utilizan actualmente. X-Learning es una herramienta de código abierto que nos permite construir contenidos interactivos en formato HTML. Articulate Storyline es una herramienta que nos permite diseñar nuestras propias experiencias de aprendizaje y convertirlas en un formato score para poder subirlas a la plataforma. El LMS desarrolla productos interactivos y personalizados con capacidades avanzadas de animación y narración de historias. Articulate Race nos permite crear cursos totalmente responsivos, es decir, los contenidos se adaptan funcional y visualmente a cualquier dispositivo. Sea una PC, una tablet o un teléfono celular. Y Genially, que crea presentaciones interactivas y animadas y facilita la comunicación visual y la interacción con el público. Autoevaluación responde a la siguiente pregunta. ¿Qué son las aplicaciones Audoring Tools? Las Audoring Tools son herramientas para crear contenido multimedia que normalmente se distribuye a través de la web. Estas herramientas también pueden crear contenidos en otros formatos, permitiendo una fácil distribución en diferentes formatos de contenido. También se debe tener presente que existe una gran cantidad de aplicaciones, pero pocas de ellas pueden ser consideradas como Audoring Tools, ya que estas tienen un estándar específico de exportación que soportan los objetos de aprendizaje. 7£2 7£1 7£2 7£2 8£2 8£3 7£2 8£2 8£2 9£2